Hillary Clinton se convertirá en la primera mujer en los casi 240 años de historia de los Estados Unidos en dirigir la fórmula presidencial del partido demócrata de ese país. Esto luego de que lograra reunir el número de delegados y superdelegados requeridos para ser la candidata presidencial. Hillary Clinton será nombrada candidata presidencial demócrata de manera oficial en la convención de su partido, que se llevará a cabo el próximo mes en Filadelfia y se enfrentará al virtual candidato republicano Donald Trump. De 2009 a 2013 fue secretaria de Estado en la administración del actual presidente Barack Obama. Representó en el Senado al estado de Nueva York de 2001 a 2009 y fue primera dama de 1993 a 2001. Ha promovido el empoderamiento de las mujeres en todo el mundo y ha defendido el uso de redes sociales para hacer llegar el mensaje de Estados Unidos al exterior. Tras contender en 2008 por la candidatura demócrata a la presidencia. Señaló que no tenía interés alguno en postularse nuevamente. Sin embargo, en septiembre de 2013, en medio de una continua especulación política, afirmó que estaba considerando una postulación pero que no tenía prisa en tomar una decisión. El 12 de abril de 2015, la especulación terminó cuando Clinton anunció su candidatura por correo electrónico y a través de un video donde decía que cada día los estadounidenses necesitan un defensor y yo quiero ser esa defensora. Hillary Diane Rodham Clinton nació el 26 de octubre de 1947 en la ciudad de Chicago, Illinois. La edición número 58 de las elecciones para presidente de los Estados Unidos de 2016 están programadas para el martes 8 de noviembre de este año. Información Gabriel Vaquero, Notimex.